Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras, para conocer cómo se está adaptando la industria de bienes raíces y desarrollo inmobiliario a la crisis económica y la recesión que ha sido provocada por la crisis política en los últimos seis meses. Nos acompaña Marco Amador, director ejecutivo de Discover Construcciones, desarrollador de proyectos y edificios, Yugo Cuculiza, director ejecutivo de Edificios Comerciales S.A. Edicosa, la sociedad que administra y desarrolla la Plaza Centroamérica. Buenas noches, Yugo. Marco, gracias por estar con nosotros. Gracias, amigo. Antes de hablar de los proyectos específicos en que están ustedes, ¿cómo afecta la crisis económica? Bueno, ya se conoce que ha afectado el sector de la construcción, pero ustedes están específicamente en el desarrollo de edificios de oficinas y ¿qué medidas han tomado para adaptarse? Bueno, en el caso nuestro se ha visto un impacto sobre todo en los negocios pequeños. Los negocios pequeños han tenido un impacto inmediato. Ya los negocios medianos y los negocios grandes se acomodan un poco más en este tipo de situaciones. En los pequeños hemos tenido que renegociar con algunos de ellos para colaborarles porque efectivamente se nota claramente el impacto económico que tiene en el negocio tal, ¿verdad? Una firma de arquitectos, por ejemplo, que tenía 14 empleados y de pronto va y tiene 6 empleados o 6 colaboradores, pues es lógico que su facturación bajó, su capacidad de pago bajó. Y como es cliente nuestro, por los últimos 5 años, 6 años, pues nosotros hemos sido condescendientes con la situación y hemos hecho ajustes en los canos de riendo para efectos de colaborarle un poco a las personas, nuestros clientes, en este impasse que estamos pasando. Plaza Centroamérica se inauguró unos meses antes o más de un año antes de esta crisis. Casi un año antes y nosotros pues estábamos 82% ya colocados, gracias a Dios, cuando cayó este problema. Y pues mayoritariamente nosotros somos un mixto uso, pero un uso mixto, un edificio de uso mixto que es comercio y oficina. Y donde hemos sido, donde la afectación se ha visto claramente es en el área de comercio. Ahí sí hemos tenido que también, como marco, renegociar con los clientes y algunos se han ido. Gracias a Dios también hemos tenido clientes nuevos en estos meses, aunque uno no lo pueda creer en el área de oficina. Ustedes también son ambos desarrolladores, han sido constructores y ustedes siguen siendo constructores. Discover tenía proyectos en curso cuando estalló esta crisis. Estaban terminando un proyecto y han terminado uno recientemente. Es decir, ¿se puede seguir construyendo en medio de esta situación? Sí, en el caso nuestro teníamos dos proyectos a medio camino. Por suerte, por terminar, dos edificios de oficina. Ambos los terminamos ya, ¿verdad? Estaban muy cerca del final y entonces sí lo logramos terminar. Los bancos locales nos han apoyado hasta el final del asunto, ¿verdad? Ya tenemos inquilinos que están entrando a los edificios, ¿verdad? ¿Cuáles son estos edificios? El edificio Eco, que queda ahí por la rotonda de las universidades. Y el edificio de British American Tobacco, que es más fácil porque lo estábamos construyendo a la medida de ellos y solo era pasar... Ese es un edificio corporativo, de un solo cliente. Un edificio corporativo con un solo cliente, con un ambiente de logística, bodegas, para atender sus necesidades completas, ¿verdad? Entonces eso solo faltaba que prácticamente se pasara el cliente, mientras que en el otro estamos haciendo las labores ahora de llenarlo con contratos de riendo. Fíjate que hay un mercado nuevo que nos está saliendo, que es lo que creo que estaba comentando Yuwa ahorita. Hombre, de que tenemos clientes que están viniendo de lugares que se sienten inseguros. Como el nivel de seguridad, digamos, con todo esto, esta situación de relajo, de reclamos en las calles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La gente que se siente insegura en ambientes, en otros lugares. Hemos tenido gente que viene a los edificios nuestros. En este momento nosotros hemos tenido clientes nuevos en los edificios de oficina, ¿verdad? Ustedes están en un punto neurálgico, es decir, céntrico de Managua, que también ha sido uno de los ejes de las movilizaciones, tanto de las marchas azul y blanco, como por el otro lado, de lo que organizan los partidarios del gobierno. ¿Ha afectado de alguna manera la vida de un edificio comercial como este? Eso contribuye a la misma tema que dice Marco, que es la seguridad. Porque no solo es la seguridad de tu negocio como tal, sino que al estar céntrico, tus empleados vienen de cualquier lado. Mucha gente vive a la salida de una carretera hacia los departamentos. Entonces, si vos estás en un lugar que no es céntrico y ese vive al otro lado, imagínate cómo le sale venir a trabajar. Entonces, el mismo tema de la seguridad de las personas que trabajan con nosotros o que trabajan con tus clientes, le gusta estar céntrico. Entonces, mucha gente nos ha buscado también para lograr ahorros, ahorros que son colectivos. Cuando estás solo en una casa, en un lado, tenés que incrementar seguridad. Eso te cuesta más que el alquiler. Entonces, por esas razones es que estamos recibiendo gente todavía en los edificios y esperamos que sigan viniendo porque yo tengo un poquito más de espacio y yo creo que Marco también. El turismo está prácticamente marcado por esta crisis, excepto algunos de los hoteles grandes. Viene gente todavía a hacer operaciones de negocios, comercio, periodistas internacionales, misiones internacionales, ¿qué tipo de...? ¿Ha cambiado la clientela de la gente que los está buscando a ustedes? Pues yo la verdad es que he notado anteriormente no teníamos muchos como back office y últimamente nos están buscando bastante gente de back office que ya se estaba dando, pero muchos estaban queriendo como que comenzar en casas y cosas donde no ofrecen, digamos, seguridad de planta eléctrica y tener todo funcionando porque tiene un montón de gente y ellos están sirviendo a otro mercado afuera que es muy exigente y ellos no pueden estar ahí que, ah, bueno, es que hoy no tengo luz, no tengo que trabajar. No es eso. O sea, tenés que estar. Entonces, yo he sentido que mucha gente de back office que le están sirviendo a los Estados Unidos, Europa o a otros países, están llegando al edificio. Sí, estoy de acuerdo. En el caso del turismo, sí, te cuento que no ha sido un gran cliente de edificios de oficina porque típicamente el que está construyendo su hotel maneja su oficina o su parte administrativa del hotel donde lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, no tenemos mucha clientela relacionada a temas de turismo. Antes de abril, en este programa, recuerdo que entrevistamos al ingeniero Ricardo Meléndez y era otra Nicaragua. Es decir, antes de la represión, antes de la masacre, se hablaba de una especie de, no sé si un boom, pero por lo menos un sector muy dinámico de construcción. Hablaba de la existencia como de 25 proyectos, algunos en curso, otros solicitando permiso para diferentes tipos de desarrollos inmobiliarios, algunos de oficina, otros enfocados a edificios de apartamentos, a turismo. ¿Cómo se proyecta hoy el sector de cara a los próximos meses y al futuro? Yo veo un segmento deprimido. Yo creo que ahorita, en el resto del 2018, se están terminando los negocios, se están terminando los proyectos, como el caso nuestro, que estaban ya en el camino, que estaban ya terminándose, que como te decía yo, que hemos tenido el respaldo de la Banca Nacional, que nos estaba apoyando en temas financieros para terminar un proyecto que estaba demasiado adelantado. Sin embargo, yo veo un 2019, si seguimos en una situación como esta, veo un 2019 donde proyectos inmobiliarios los veo lentos, los veo muy pobres, sobre todo porque en esta industria nosotros nos conocemos todos y prácticamente estoy enterado de que los grupos inmobiliarios del país, nadie está pretendiendo arrancar un proyecto de edificios de oficina, un hotel nuevo o un proyecto de residenciales nuevo para los primeros tres meses, cuatro meses del 2019. Yo no estoy enterado. En el área de turismo sí tengo otro negocio que le sirve y eso está bastante deprimido. O sea, tengo una lavandería industrial que le sirve a los hoteles capitalinos y pues definitivamente ellos están con una baja total en su ocupación. Ahora, el sector de la construcción o ustedes como desarrolladores, ¿qué mecanismos tienen para hacerse escuchar? Bueno, están hoy en este programa, estamos hablando de cómo se adaptan a esta crisis, pero tienen la impresión de que en los últimos meses el posicionamiento del sector privado en relación a esta crisis, se registran las dimensiones, los impactos, pero no las soluciones. Para mucha gente la solución pasa por un entendimiento político que debería de conducir a elecciones anticipadas y a facilitar que realmente se restablezca la confianza. ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir, ¿ustedes van a mantener sus negocios en 2019? ¿Tomarían el riesgo de hacer nuevas inversiones? ¿De qué depende eso? Yo creo, Carlos Fernando, que como nicaragüenses que somos, nos debemos de enfocar en lo que andamos buscando todos como comuna, ¿verdad? Y pensar un poco como nación. Yo siento que, vos lo dijiste ahorita, que debemos de enfocarnos en qué buscamos todos. Y lo que andamos buscando es una mejoría comunal, es un acuerdo, como vos usaste la palabra, un entendimiento, porque si nosotros logramos establecer cierto nivel de orden en nuestro país, es lo que va a permitir que venga la confianza, que se dé la confianza para que inviertan no solamente los capitales nacionales. Es decir, todos los países centroamericanos, todos, el 100% de ellos dependen de capitales extranjeros, de un movimiento dinámico de inversiones en Centroamérica que le colaboran a la generación de empleo, al mejoramiento de la educación, al mejoramiento de las infraestructuras estatales o inclusive privadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todos estamos apostando o esperando de que venga un entendimiento, de que tengamos la cordura, los nicaragüenses, de entendernos de manera razonable, entendiendo las diferencias que podamos tener, de tal manera que permita un ambiente de confianza para que podamos seguir con estos proyectos. Y no solo los relacionados a construcción, sino que los relacionados en todo el resto de las industrias. Con estos ajustes que han hecho ustedes, con sus clientes en algunos casos, ¿se pueden mantener operando en 2019? Es decir, la gente pregunta, ¿están preparados para una prolongación de esta crisis en caso de que no se resuelva a corto plazo? Bueno, nosotros hemos tenido que sentarnos con los bancos a negociar igualmente, pero ellos están trabajando de la mano con nosotros. En lo personal, pues, nosotros nunca hemos dejado de pagar un solo centavo al banco con el trato original ni con el trato interim que tenemos ahorita. Siempre le hemos pagado en tiempo y forma. Pero sí se supone que se tienen que sentar con nosotros y salir adelante todos, pues. Pero esperemos que no haya, que venga algo positivo y que levante el país y que no venga otro bajón. Porque si viene otro bajón, pues, entonces otra vez tenés que hacer todo lo que ya hiciste. O sea, nosotros reducimos nuestros gastos mensuales en 30%. Entonces, y definitivamente para nuevas inversiones, pues, no hay nada más nervioso que un millón de dólares. Entonces, definitivamente tiene que haber una visión de dónde, hacia dónde va, a dónde está, hacia dónde va el país, antes de que pensemos que alguien va a invertir, nacional o internacional. O sea, no... ¿Qué dice el manual de un desarrollador inmobiliario? Usted es un edificio con un área disponible para alquilar. ¿Se pueden dar el lujo ustedes de tener áreas vacantes? ¿O es preferible que esas áreas estén alquiladas a empresas, a oficinas o a particulares? ¿Posiblemente, digamos, a tasas de alquiler menores de las que ustedes requerirían para ganar? Claro, ese es un ajuste natural. Es decir, recordá que la oferta y la demanda se atienden solas. Cuando vos tenés un edificio vacío, si fuera el caso, ¿verdad? Vos tendrás que tomar tus estrategias, tendrás que tomar tus decisiones para llenarlo. Y si el mercado... Y si está vacío porque el mercado no paga más de 5, pues tendrás que hacer las ajustes para rentarlo a 5, ¿verdad? Por suerte, en Nicaragua todavía estamos en una posición donde hay mucho desarrollo oficinista, digamos, mucha oficina en ambientes inadecuados, que no les tocó de otra porque en años pasados, al no tener estas soluciones de edificios de oficina, no les tocaba de otra más que estar en Los Robles, en Bolonia, en Altamira, en Colonia, en Los Robles, ambientes que no son adecuados para oficina. Entonces, es muy fácil para nosotros, todavía, es muy fácil llegar donde una persona que tiene su oficina en Altamira y darse cuenta que con la falta de parqueo, con la inseguridad, con la ineficiencia energética con la que trabajan, es muy fácil darte cuenta, hablando en el caso de un barrio residencial que lo convirtieron en espacios de oficina, darte cuenta que lo barato sale caro. Ahora, ustedes son ahora, por llamarle de alguna forma, más competitivos en relación a esas viviendas de repartos residenciales que se convirtieron en oficinas, porque mucha gente está ahí porque dice, bueno, esto es más barato. Ahora, ¿con esta crisis ustedes son más competitivos? Definitivamente. Lo que pasa es que es algo que no se han sentado a ver, ¿verdad? Pero cuando vos vas por estos, todos estos vecindarios que acaba de mencionar Marco, y vos ves uno o dos guardas de seguridad fuera de empresa, inmediatamente, solo ya te puedo decir que ese, le saldría más barato estar en uno de nuestros edificios, ¿verdad? Definitivamente, de inicio. Pero hay un montón de otros ahorros colectivos que se logran adentro de una empresa. Además, una empresa no solo es buscar ahorro, 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 sino que es buscar cómo dar una buena imagen a tus clientes, cómo hacer para vender más, y pensar cómo ser más productivo. ¿Cómo conoce el cliente esta nueva situación? Ustedes están hablando aquí, para mí es noticia escucharlo, supongo que para los televidentes también, pero la gente dice, bueno, pero es que yo no sé qué es lo que está pasando con los edificios. Yo tenía la idea o la imagen que los edificios eran quizás inaccesibles. ¿Hay algún acceso de información? ¿Cómo sabe la gente cuánto, cómo están las tarifas de la Plaza Centroamérica, o del nuevo edificio de usted, o los otros edificios que tiene Discover? Sí, nosotros estamos haciendo publicidad electrónica, por el momento, para los edificios. Al final, recordá que estos edificios, hasta el más grande de todos ellos, al final son edificios pequeños. Lo más que necesitas son 30 clientes, o 35 clientes para los grandes, digamos 40 clientes, pero eso es todo. Es decir, son al final edificios pequeños, entonces nosotros lo que hacemos es que nos movemos con dos estrategias, publicidad electrónica y con venta directa. En el caso de nosotros lo que hacemos es que andamos manejando por Managua y nos damos cuenta de espacios de oficina, y es directo, porque la venta tiene que ser muy directa. Y cuando vos le haces ver a la persona que solo los 650 dólares que paga de cuidador afuera le representan en una oficina de 100 metros, 6 dólares con 50 centavos por metro cuadrado, lo que está pagando solo por el cuidador de afuera, te das cuenta que lo barato sale caro. Que es mucho más económico estar en un edificio de oficina ni mencionar el resto de las cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la eficiencia energética de un edificio de oficina es del cielo a la tierra de lo que te puede costar en una casa residencial. Por temas de aislamiento térmico hacia el exterior, los edificios nuestros son diseñados con todas las de la ley para aislarte del calor y de tal manera que tu sistema de aire acondicionado, que dicho sea de paso, son súper eficientes, que el sistema de aire acondicionado te trabaje de la manera más económica posible. Vos dijiste que ustedes tenían una ocupación del 83%, ¿ahora cómo están? ¿Qué opciones tienen para nuevos clientes? Nosotros nos hemos bajado en 7% y todo se fue en área comercial. Eso fue lo que se fue y tuvimos que renegociar. Entonces, el golpe económico es más grande que el 7%, pero nosotros hemos reducido los costos, los precios para que los clientes vengan. Y para ponerle número a lo que dice Marco, en nuestro edificio un cliente le cuesta 1 dólar 60 por metro cuadrado en energía al mes. Comparado a una casa que puede estar arriba de 6, 7 dólares por metro cuadrado. Y nosotros pues estamos certificándonos LEED, ya sometimos todo, solo estamos esperando la placa, pero somos más eficientes que casi todos los otros edificios que se hicieron antes nosotros. Yo estoy seguro que el nuevo edificio de Marco ha de ser eficiente porque se llama ECO, pero hay una diferencia ahí también de 3 dólares por metro cuadrado, que mucha gente no lo ve, ¿verdad? Pero ahora ya tenemos clientes, tenemos historiales, así que se lo podemos mostrar en el cuarto piso de Plaza Centroamérica. Si nos vienen a ver, vamos a enseñarles. Y efectivamente, Carlos Fernando, es bien interesante y bien sencillo. Es decir, vos agarrás una oficina cualquiera, agarrás tu oficina y decir, bueno, en esta oficina es bien sencillo. Yo tengo el historial de los últimos 10 meses, de los últimos 12 meses. Yo aquí pago 5.000 Córdobas al mes. Sacá el metro cuadrado que tenés acá y te vas a dar cuenta cuánto es lo que termina pagando una oficina cualquiera, cualquiera, el que sea. ¿Cuánto paga usted en su oficina por metro cuadrado? En estos edificios vos podés llegar, buenísimo número, como dijiste, hasta 1.50. Esa puede ser la parte baja. Yo me atrevo a pensar entre 1.50 y 2 dólares por metro cuadrado lo que pagas en energía eléctrica. Vamos a hacer números para muchas personas que están todavía pensando en seguridad y en costo. Gracias, Yugo Cuculiza, Marco Amador, por estas recomendaciones sobre cómo se adaptan las empresas de este sector a la crisis económica. ¡Gracias! ¡Gracias!